Chachacha El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará O dos por uno van ustedes a pasar O dos por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Ven a bailar Ven a gozar Por el compás Chachacha Ven a bailar Ven a gozar Por el compás Chachacha Las clases de Chachacha Las vamos a comenzar Aquí te enseñará El baile de Chachacha El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará O dos por uno van ustedes a pasar O dos por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Ven a bailar Ven a gozar Por el compás Chachacha Ven a bailar Ven a gozar Con el compás Chachacha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!